Me mostraré con mi música, mi música habla por si sola Mi música me ha llegado a amarte a ti Gracias a mi música yo vivo enamorado de ti, enamorado de tu voz No digas nada, no te diré nada mi vida Simplemente la demostraré con mi amor Vuelve a mi, come on, let's go No digas nada y acompáñame a mi cama Y de una vez déjame ser quien fue El que en las noches te complacía mientras te amaba No te aseguras que serás bien Asegúrame y verá que irá bien, que el pasado lleva un tren Que ya se fue, que ya no vuelve, ya está bien Ya enojo, no llora, ya el corazón duerme bien La depresión se desaparece, vence quien, quien Y que su vida corrija sus errores y ore Ama a tu dama como ama a tu cama cuando llore Lo cierto es que yo vine pa' no hacer llorar Pa' recoger tu pertenencia y de este mundo escapar Lograré estar a toda la temperatura caliente Donde el deseo se entrega, se entrega y no miente Este más tiempo conociendo el corazón Conociendo mutuamente la realidad del amor No, no digas nada y acompáñame a mi cama Más que una amiga madre quiero ser Y en las noches te complacía mientras me amabas Yo te aseguro que a mí vas a volver Vas a volver Yo te aseguro que voy a volver Si no a otra mujer que aquel momento Cuando más la necesitaba estaba pa' mí Amor del buen, amor mañanero Amor que sí, amor sincero, amor verdadero Amor que a mí me ha tocado Son de lo oscuro y lo frío se agregó Por pensamientos negativos que hoy escribo vino Dejaré que me atrase Me pienso mil veces Después que mi llama se contenta me parece que Nosotros recordemos que El amor llegó y el odio desaparece Que la verdad se ve Si un beso dice lo contrario Pues besame más después No digas nada y acompáñame a mi cama Y de una vez déjame ser quien fue El que en las noches te complacía mientras llamaba No te aseguras que serás mi mujer No, no digas nada y acompáñame a mi cama Más que una amiga más te quiero ser Y en las noches te complacía mientras me amabas Yo te aseguro que a mí vas a volver Vas a volver Te aseguro que vas a volver Voy a volver Te aseguro que vas a volver Claro que voy a volver Te aseguro que vas a volver Si yo te quedo a ti Vas a volver Tomarte vuelto las ganas de amarlo otra vez Pues creo que tengo que volver contigo Y no dejarte jamás No dejar que nadie vuelva a lastimarte Y por eso estoy aquí Yo creo que La razón de esta música Y esta unión es para Todo aquel que se ama Volva a amarse nuevamente Todo tiene su final al igual que Todo tiene un comienzo Volvamos a empezar de cero y Tratar nuestro amor Directamente de la guacha De la guacha baby Lube La India y La película viviente Esto lo hace en Ponce O al mundo entero Es verdadero químico Sigan amándose Que el amor es bien bonito Ponce 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 Gracias por ver el video.